En un mundo donde las distancias pueden parecer insuperables, los lazos del amor permanecen fuertes, superando cualquier frontera. Cuando un ser querido parte en busca de nuevas oportunidades, deja un vacío que sólo el amor puede llenar. Mientras tanto, aquellos que se quedan, continúan con sus vidas, llevando el peso de la espera en sus corazones. Sus rutinas cambian, las videollamadas se convierten en un consuelo, pero nada reemplaza el calor de un abrazo. En apostar, creemos que cada giro lleva consigo la calidez de un abrazo y la promesa de un reencuentro. Un giro que nos une. Más que un giro, es una oportunidad para estar juntos de nuevo.